Hoy tendremos un programa para ti muy muy especial. Primero vamos a hablar con Rubén González Vera. Tenemos la pareja para la que nos alcanzó. Y también hablaremos con Carlos Tatello. La trascendencia de un like o no en los adolescentes. Quédate aquí en Radio Mujer. Es momento de hablarnos. De tú a tú. Vive esta experiencia de aprendizaje que te llevará a resolver los problemas que te preocupan y te ocupan. De tú a tú. De tú a tú. Asesoría para la vida diaria. Con Patti López. ¿Qué tal estás? Bueno, yo encantada porque ya estás en casa en Radio Mujer para hablar de tú a tú. Y vamos a empezar con un tipazazo, un psicoterapeuta, sobre todo especialista en parejas, en parejas despiertas. Y además que tiene unos libros maravillosos. Y nos va a platicar sobre uno de ellos. Estoy hablando de Rubén González Vera. ¿Cómo estás, Rubén? Patti, querida. Encantado de estar nuevamente contigo. Muy agradecido, como siempre. Oye, Rubén, pues me encanta, me encanta todo tu trabajo que has hecho en parejas, parejas despiertas en tu movimiento. Pero quiero que me platiques un poco de tu libro. Es el último libro, la pareja que tenemos la pareja para la que nos alcanzó. Porque tienes varios ya y que son bestseller además. Hay que presumirlos. Así es. Y es el más reciente. Pero también estamos en la limpezada en dos meses desde el próximo. Ay, bueno. Siempre andas cocinando. Eso me encanta. Me encanta, Pío. Sí, fíjate. Cada vez voy como entendiéndole, encontrándole más al meollo del asunto. Y viene una propuesta como muy estructurada para incrementar las posibilidades de que nos vaya diferente a la mayoría de las parejas, pues, que van de o mediocre, a lo que yo llamo el inframundo conyugal, de acuerdo a las estadísticas. Bien. Y entonces me encanta tu humildad, ¿eh? Porque conozco y me he leído tus libros al derecho y al revés. Entonces esto va a ser fantástico. Oye, ¿y por qué el título de...? Bueno, tenemos la pareja para que nos alcanzó. Sí. Mira, es como una manera de sacudir a las personas, a sentirles un poquito la conciencia, y llevarlos a ser más autocríticos, porque, pues, la mayoría de las personas nos ubicamos como víctimas de alguien que no está satisfaciendo mis expectativas ni mis necesidades, ¿no? Entonces, yo les digo, bueno, a ver, que escriben mis parejas. Y, te digo, de acuerdo a las estadísticas, que nos hablan de muchos divorcios legales, emocionales, de infidelidad, de maltrato, abuso, nos indica que la situación no está bien. Y entonces la gente se queja como si fuera víctima de la otra persona. Dice, es que si no fuera por mi marido, que es macho, misógino, que es este... estreñido emocional, tacaño afectivo, en fin. Si no fuera por esa raza de dos patas, mi vida sería tan maravillosa, como si tú no tuvieras nada que ver con eso. O al revés también, de que uno dice, ay, es que si mi mujer no fuera castrante, no fuera una bruja, no fuera rencorosa, chismosa y demás. Ah, mi vida, sería tan maravillosa. Y entonces, el cuestionamiento es, oye, espérate, no te lo sacaste en una lotería, en una lotería o en una rifa. Tú la elegiste. Entonces, es una manera de llevar a que la gente se haga responsable de la elección de la pareja. Y mostrarles que finalmente a quien elegiste es aquello para algo que te alcanzó. Lo que pudiste ver, entonces. Sí, porque, como comento también de otra manera, las chanclas vienen en pares. Entonces, tú describes a tu pareja como una chancla neurótica, inepta, incapaz, incompetente. Agua, porque tú, el par que forma con ella. Entonces, el título sí es como un poquito, bueno, bastante desafiante y sí es un título que mueve el tapete y que en realidad explica la problemática que tiene uno para atraer a otra persona que está vibrando en un nivel semejante al mío. Sí, así es. Oye, pero es todo un tema porque entonces nos estás invitando a que primero hagamos una introspección muy, muy clara de nosotros, muy autocrítica para ver qué es lo que vamos a ir pescando por la vida. Así es, querida Pati. Finalmente eso es, que uno revise no lo que uno dice que trae o lo que uno quiere, sino que en verdad lo que habita en tu mundo interior. Conjunto de, digamos, de heridas, de la infancia, tus pautas neuróticas, tus asuntos resueltos, las programaciones que traes de niño, que impactan en tu estima, el modelo o el modelaje que dice tus papás, cómo se relacionaban y que finalmente era un chavito, un niño que es una esponjita, y realmente, si eso está bien o no, lo incorpora en su mundo interior, le llamamos los psicólogos, lo introspeca y a partir de eso es que hace la visión de tu pareja. Y construye su pareja, ¿no? Así es. De acuerdo con sus modelos. Sí, finalmente, ¿no? Oye, pero dime entonces, una vez, porque yo sé que tú siempre nos tienes sorpresas, una vez que lo comprendes, ¿también nos dices qué hacer con eso? Ah, sí, por supuesto. Sí, mira, aquí no nada más es buscar el diagnóstico, la causa o el origen, es también generar el antígoto, generar el recurso que pueda permitir revertir todo eso, ¿no? Si no sería estéril nada más andar diciendo, eso está muy feo y no se puede y resignémonos. No, no, no. La cosa es hincafea, ahí están las estadísticas. Oye, ¿cuántas parejas? Si alguien lo duda, ¿cuántas parejas se conocen? Y vas a ver que escasean. Entonces, la idea es detectar qué está pasando y cuáles son las herramientas o los recursos que tenemos que ir generando para poder tener un desempeño adecuado en el ámbito tan complicado que es el mismo de la pareja. Oye, Rubén, ¿dónde pueden encontrar tus libros, tus datos de contacto? Y sé que próximamente vas a andar por aquí, ¿verdad? Te voy a ver, vamos a tomar un cafecito por ahí. Ay, me voy a tratar, participo, estoy, fíjate, el jueves. Voy a estar en la Cámara de Comercio dando la conferencia. Ok. ¿Algún teléfono donde se puedan contactar contigo a personas que les interese? ¿Es este jueves 21? Así es, así es, sí. Mira, le sugiero que entren a Facebook, parejasdespierta.com. Ok. Y ahí les damos toda la información. Muy bien. Parejas, ¿pueden meterse? ¿Te mandan un messenger? ¿Cómo? Este, sí, que se comuniquen a través de Facebook, que es una persona que me está llevando la información. No tengo en este momento el teléfono a la mano, por eso es que doy... Parejas despiertas. Parejas despiertas, sí. Pero parejas despiertas, sí, no es punto com, es parejas despiertas. Perfecto. En Facebook. Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que andas entre escribiendo y dando terapia. Te agradezco muchísimo que nos des, pues, esta visión de lo que es, tenemos la pareja para la que nos alcanzó. Muchas gracias. Gracias, Pati. Como siempre, un abrazo inmenso. Allá te veo. Sí, seguro, ahí voy a estar. Gracias. Y seguimos, vámonos a corte. Si quieres una cita con la psicoterapeuta Pati López Ramos, cédula 30 00 590, comunícate al 36 29 87 80. O envía un WhatsApp al 33 14 14 85 47. Para ser feliz, debemos hablarnos de tú a tú. De tú a tú. Continuamos en el 10 40. Radio Mujer. De tú a tú. Ya estamos de regreso, 7 18 de la tarde. Aquí, transmitiendo para ti en vivo desde la hermosa ciudad de Guadalajara. Ya viste las flores. Hoy estuvo medio nubladito y qué rico. Todos los climas aquí en Guadalajara son deliciosos. Si tú estás del otro lado del mundo, nos estás escuchando por www.radiomujer.com.mx. Te recuerdo que te puedes meter a las cámaras en cabina. Ahí en menú está Radio en Vivo si quieres escuchar únicamente el audio. O cámaras en cabina y pues te metes hasta la cabina con nosotros. Vamos a continuar hablando de un tema porque sabes que mamá, abuelita, papá, adolescente, quien nos está escuchando, a veces no comprendemos que ya estamos inmersos en las tecnologías de información y comunicación, en las famosas tics. Entonces, ¿qué pasa cuando a un adolescente le dan un like o no en una publicación de Facebook o en el Snapchat? O los aceptan como amigos. Nosotros creemos que la gente adulta, hablo por mí, que bueno, ¿y eso qué? Pues de eso y más vamos a hablar con Carlota Tello. Tú ya la conoces. Ella es psicoterapeuta y sexóloga de Fundación Paz. Gracias y bienvenida, Carlota. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Aquí estoy. Encantada de la vida de estar contigo. Oye, sí, Carlota, es que de veras, o sea, tenemos que meternos en este mundo. Sí. Que ya no importa si es virtual o real, es el que hay, es el que nos está tocando. Claro. A diferentes edades. Sí. Pero, ¿cómo, cómo, cómo poder comprender? ¿Cómo le hacemos? Mira, cuando tenemos, cuando no somos, este, de la época de los millennials, nos cuesta mucho trabajo, como darnos cuenta que esto es importante. Cualquier mamá de, de tu edad o de la mía podría decir, ay, ¿eso qué importa, no? Como lo estabas diciendo en este momento. Sin embargo, si nosotros nos, somos empáticas y nos ponemos un poquito en el zapato de los chavos, de, de las chavas, es muy importante. O sea, ellos están viviendo entre un mundo real y un mundo virtual que de repente tiene un límite muy difuso. No, no es, no es, este, un invento, no es imaginación, es un mundo virtual. Y es un mundo. Real, como te, es un mundo. Y es un mundo, exactamente. Entonces, para ellos es una realidad. Cuando ellos dicen, tengo muchísimos amigos y chateo con alguien en Australia y me comunico con alguien en Nueva Zelanda o en Londres. Juego un videojuego con alguien del otro lado. Exacto, del otro lado del mundo es real, para ellos es real, están jugando, están, están administrando un tiempo preciso entre alguien aquí en Guadalajara y alguien en Londres o alguien en Sydney o donde quieras. O sea, es algo real para ellos. Entonces, a nosotros, a nuestras generaciones nos cuesta un poquito de trabajo porque somos migrantes digitales. Ellos son nativos digitales. O sea, nacieron ya en la época de las TICs. Esto es muy interesante y muy importante de tomar en cuenta porque si no, no nos vamos a entender ni en el lenguaje. De por sí tenemos dificultades para entender, ¿no? De por sí y entonces ahora con las TICs, pues más problema. No, no, no quisiéramos, ni Pati ni yo, que seas de esas mamás o de esos papás que dicen, ah, pues a mí no me tocó, pues ni modo, no, no entiendo, este, no le pico a la computadora porque qué tal si la descompongo. Ay, no me digas que no. No, compañera. Cuando aprendimos una computadora dices, y si la descompongo, pero no, hay que entrarle. Ya traemos en el celular. Y traemos en el celular una computadora realmente, o sea, no uses solo el celular para hablar por teléfono, úsalo para todas las aplicaciones que tiene. Te voy a dar un consejo. Yo creo que si nosotras y nosotros papás y mamás tenemos un poquito de humildad y queremos realmente comunicarnos con nuestros chavos, siéntate, siéntate con él, siéntate con ella, con tu adolescente y dile, oye, ¿me explicas un poquito más? Sí, claro. Para poderle usar al celular todas las aplicaciones que tiene, o algunas. Entonces, en la medida que el otro se sienta contigo, te explica, ya están formando unos lazos de comunicación importantes, porque entonces, en eso que es tan importante para ellos, tú ya estás incursionando. Entonces, con paciencia puedes aprender, y si aprendes una cosa va a ser muy fácil que aprendas la segunda y la tercera. Entonces, de verdad, nosotros les enseñamos a hablar, a caminar, a vestirse, ¿no? Claro. A bañarse, les enseñamos muchísimas cosas, y son ellos en gran medida parte de lo que es la esencia de la familia. Pero en este momento creo que sí nos toca sentarnos y ellos con paciencia enseñarnos. Así es, y me encantó, como dijiste, desde la humildad. Sí. O sea, es como empezar a entrar, y fíjate porque, bien lo decías, o sea, ya, o sea, es el mundo que están viviendo, y entonces, si queremos como mamás, como abuelitas, como papás, como amigos, o sea, tenemos que ir conociendo ese lenguaje. Y por qué es tan importante, casi siempre nos asustamos y se nos habla mal, más de, de, ay, lo malo de las redes, y ten cuidado, pero. Es una maravilla. Es una maravilla, y tenemos que conocerlas para poder orientar. Claro, claro. Si no, ¿cómo? Sí. Entonces, a ver, Díaz, estamos hablando que ya no importa si es virtual o es real, porque es real. Es real. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo le podemos hacer para dar este acompañamiento? Punto número uno, ya nos comentaste que infórmate, capacítate, mete en la curiosidad, pero otro punto es cuando mi hijo me dice, es que no tengo amigos en Facebook. Claro. ¿Qué consejos? Porque también hay buenos amigos y malos amigos. Claro, como en la vida real. Es igualito que en la vida real, nada más que ahora, con una herramienta que se llama TICS, pero es exactamente igual. Los TICS estamos hablando de tecnologías, de información y comunicación. Así es, pero es igualito. Mira, cuando nosotros hablamos con mamás y papás de estos temas, bueno, tenemos también que darles a nuestros hijos como, igual como lo educaste, para que se comporte de una determinada manera con las personas, con las mujeres, con sus amigos, con etcétera, pues lo mismo hay que hacer dentro de estas comunicaciones, dentro de estas redes sociales o, pues, cuando están chateando, cuando están hablando, cuando están mensajeándose, cuando están en Instagram, en todas las redes, ¿no? Es lo mismo, la misma educación deberíamos de tener, ¿no? Y son los mismos valores también. Son los mismos valores, es la misma manera, te estás comunicando con un ser humano y ese ser humano merece respeto, así como mereces respeto tú también, ¿no? Así es. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir como manejando esto, igual mamás y papás, que como les enseñamos a cómo comportarse en la mesa, a cómo comportarse con la familia, con los amigos de la familia, etcétera, lo mismo tenemos que hacer con las TICS. Así es, y también con ese cuidado. Sí, claro. Hay como que ciertas cosas de ventajas y desventajas, pero la discusión era porque la aplicación lo que hace es limitar ciertas horas de uso de aplicaciones. Ah, perfecto. Sí, que tú dices, a ver, o sea, yo le voy a dar permiso a mis hijos, a mi hija, ahorita en el corte lo va a decir que nos diga cuál es la aplicación. Ajá, muy bien. Pero que lo que hace esa aplicación es, o sea, tú te consumes, como quien dice, tantas horas al día en redes, ¿no? El momento que si cada mamá pone o cada papá pone cuántos, o sea, si tú dices, mi hijo puede estar en el día dos horas, tres horas, las que considere, ¿no? En el momento que se cumplen, lo que hace es bloquea las aplicaciones de redes. Ajá. Y además, también les avisa si hay una invitación de un nuevo amigo en Facebook donde no tiene ningún amigo en común. Ok. O sea, como que les va rastreando. Y ahí la discusión se mermó de que, pero ¿dónde está la libertad de los hijos? ¿Y dónde está el que puedan usar? Y ¿tú qué opinas de eso? Mira, a mí me parece maravilloso que tengamos toda la confianza en nuestros hijos porque nosotros los educamos, nosotros los criamos, estuvieron inmersos en los valores de la familia. Y si no, seguimos educándolos. Y seguimos educándolos, pero yo no sé si también educaron a los otros así. Y con esta multitud de países en donde pueden estar teniendo amigas y amigos, pues menos lo sé. Claro. Entonces, yo sé de ti, pero no sé de los otros. Y otra vez me regreso a que estamos haciendo lo mismo. Cuando tu hijo o tu hija te dice, ¿me dejas ir a casa de fulanito a dormir? Pues no, pero ¿por qué no? Porque no lo conozco. Claro. Pero es que no confías en mí, claro, confío 100% en ti, pero en la otra familia no porque no la conozco, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la libertad? Las horas de uso a mí me parece extraordinario que se pueda, que tengamos una aplicación para eso porque no es lo mismo que un chavito de 11 o 12 años o una chava de esa edad se duerma con su celular y a las 2, 3 de la mañana continúe chateando a alguien de 17 o de 18 años, Pati. No es lo mismo. Entonces, yo creo que hay que regular, hay que normar, hay que ayudar en la autorregulación a nuestros hijos. Oye, ¿no te acuerdas cuando andabas noviando? Sí. Yo me acuerdo, ya cuelga ese teléfono. Claro, claro, por supuesto, dos horas en el teléfono. Se te dormía el brazo y luego te ponías en el otro brazo. Y había un cierto límite, no sé si a la media hora o la hora decían, ya cuelga ese teléfono. Y ahorita, como tienen el teléfono y es con el que se despiertan, pues creo que puede suplir el, la cuelga ese teléfono. Ya cuelga ese teléfono, así es, claro. Pero bueno, de todo esto y más, vamos a hablar, me encantaría saber, ¿tú qué opinas sobre la trascendencia de un like o no en los adolescentes? ¿Crees que es algo que les afecta, es algo que los tengamos que acompañar? ¿O cómo podemos abordarlos con nuestros hijos, sobrinos, nietos o amiguitos o amigos de nuestros hijos, etcétera? Vamos a un corte y regresamos. Devorada, quédate aquí en Radio Mujer. De tú a tú, un programa para resolverte la vida. Estamos en el 1040, Radio Mujer. De tú, un programa para resolverte la vida. Ya estamos de regreso. Estás en tu programa de tú a tú, aquí en Radio Mujer, transmitiendo para ti en vivo desde la hermosa ciudad de Guadalajara. Y también tú que me estás escuchando a través de las diferentes plataformas, ya tienes, hablando de apps, ya tienes la app de Radio Mujer. Es muy sencillo, la bajas como cualquier otra y le pones Radio Mujer, 1040 y ya la tienes. Estoy con Carlota Tello hablando de las redes, digo, de los likes que tanto trascienden los likes y la vida que les tocó vivir a nuestros hijos y que les está tocando. Y sabes que a nosotros también, no hay que excluirnos de eso, de el like o no like, de que si tengo amigos en Facebook o no. Y sobre todo, ¿qué podemos hacer? Antes de irnos al corte, yo le estaba diciendo de Pamela Torreblanca que nos, que ella me comentó de que había una aplicación que se llama, ya me puso, ¿cómo se llama? Se llama custodia, pero curiosamente se escribe con Q, custodio. O sea, así está, ¿no? Que es la solución de control parental, les voy a decir, es custodio, es Q-U-S-todio. Pero con Q dice, es la solución de control parental que te permite de manera sencilla limitar el tiempo que tu hijo pasa en su dispositivo, controlar el contenido web al que accede y bloquear las aplicaciones que usa. Lo mejor de todo, puedes ver en tiempo real lo que tu hijo hace en su dispositivo, ¿sí? Entonces, en esto es que decían, ¿está bien eso o no está bien? Lo que ella me explicaba es que no ves las conversaciones para nada, pero estás viendo que está en línea en Facebook, que está en línea en Snapchat, que está en línea en Instagram, que está usando WhatsApp, ¿no? Y sí te avisa, sobre todo cuando le invitan a que sea amigo de… De alguien que no tiene ningún amigo común. O sea, le estaba pidiendo, ¿no? Sí. Entonces, esto sirve para ajustar las reglas de protección o tiempo de acceso primitivo al dispositivo del hijo. ¿Cómo es? Creo que nos ha rebasado por mucho las tecnologías de la información y la comunicación. Nos han rebasado, nos hemos quedado atrás. Nosotras que estamos más o menos que somos académicas, que estamos en las universidades, que estamos más o menos al día, es imposible seguir el ritmo, ¿no? Sí, claro. La mayoría de las mamás y papás, cuando platicamos con ellos, de verdad, pues se han quedado un poquito atrás y eso es lo que Pati y yo no queremos que suceda, sino que con poquito tiempo ustedes también migren a estas tecnologías, porque si no, la brecha generacional y la falta de comunicación va a ser enorme. Y nuestros hijos e hijas necesitan todavía de ese seguimiento, acompañamiento para su crecimiento y desarrollo normal, adecuado, sin tantos, ¿cómo te diré?, sobresaltos que se dan en este momento, porque están demasiado solos en las redes. A mí me parece que ese custodia puede ser, o custodio puede ser un elemento importante en la disciplina. La disciplina es importante. Y los adolescentes aman la disciplina. Tampoco los puedes dejar así con puro amor que crezcan como hierbitas en el campo. No se puede. Tienen que tener como reglas, porque todo el mundo tiene reglas, o sea, cuando sean adultos van a tener reglas de a qué hora es llegar, a qué hora es salir del trabajo, qué hacer, etcétera. Entonces, alguien que no tiene reglas, no tiene estructura para la vida. Exacto, exacto. Que no seamos papás. Mira, vaya que soy alivianada, Carlota. Sí, sí, sí. No, yo también. Soy súper alivianada con mis hijos. Pero se necesite estructuras y reglas porque eso les da solidez interna. Claro, te voy a platicar, bueno, les voy a platicar, queridos radioescuchas, una anécdota chiquitita de un paciente que llegó un día a mi consultorio. Tenía 29 años y entonces no había acabado la carrera. Y yo le pregunto, bueno, pero, este, ¿y qué carrera estás estudiando? Pues administración, pero fíjate que al principio, pues yo quería estudiar ingeniería, pero no me gustó y luego me pasé a medicina. Y luego duró un semestre sin estudiar, pero luego me puse a trabajar y llegaba como a las 2 de la tarde al trabajo porque me quedaba dormido. Entonces empecé a sospechar cosas y le dije, platícame un poquito de tu infancia. Nunca tuvo estructura, nunca comieron en familia, nunca le apagaron la tele a tal hora para que se fuera a dormir. Se quedaba dormido en la primaria y en el kinder encima del mesabanco. ¿Por qué? Porque no había quien le dijera que tenía que apagar la tele a qué horas. Claro. Desde el kinder, ¿sabes? Entonces, un chavo de 28, 29 años, crece sin estructura, pues no tiene estructura para la vida, no sabe qué hacer. Ya se metió a 5 carreras distintas, ya se metió a 4 trabajos distintos y se queda dormido. No, no puede ser. Fíjate, estamos hablando de qué rollo con los chavos, con el mundo en el que le está tocando vivir, también. O sea, ya hablamos de la parte de estructura, que sí se vale tener una aplicación como custodio. Sí, claro. Claro que se vale. Para poder. Y en determinadas edades, bueno, pues le tienes que ir dando más libertad. Sí, porque tú le pones, claro. O sea, como en la vida que nos tocó a nosotros de adolescentes. O sea, te iban dando más libertad. Porque también es cierto que como mamás es muy cómodo que traigan un celular. Y que podamos decir, ¿dónde estás? Mándame tu ubicación, ya voy para allá, que hasta te sientes como mamá más segura. Sí, claro. A mí me preguntan, ¿desde qué edad le das un celular? Pues eso va a depender de cada persona. Claro. Pero la verdad es que ya quinto de primaria ya traen. Ya traen celulares. Estamos hablando de 10 años. De 10 años. Que a los 10 años empieza la adolescencia. Entonces, bueno, somos un poco congruentes con eso. Sí. ¿No? El nude es una foto que se toma a la chica o el chico y que se la manda a alguien, ¿no? Porque ese alguien se la solicitó. Y el nude es N-U-D-E. Ajá. N-U-D-E. Entonces, una foto, un nude es una foto con poca ropa, con posiciones sexys, etcétera, ¿no? O con nada de ropa. O con nada de ropa también. También puede ser un pack, es una colección de esos nudes, ¿no? Y entonces, se coleccionan packs en las secundarias. Es en donde más se aborda este tipo de situaciones. Pero últimamente lo estamos ya encontrando en quinto y sexo de primaria. Sí, claro. Pero finalmente, de verdad, no hay secundaria donde no vayamos, donde estén de súper moda el pack. Entonces, imagínense que hay 30 niños en un salón, ¿no? Esos 30 niños tienen, 10 de esos niños tienen el pack de otras 10 niñas de ese salón. Pero entonces, lo empiezan a pasar a todos los demás. Y cada vez más, los niños dicen, es que yo tengo el pack tu fulanita, te lo paso y tú me pasas el pack de sutanita. Y entre las niñas también, ¿no? Y entonces, es un pasadero de pornografía infantil, Pati, porque no tiene otro nombre que eso. Sí, hay que decir las cosas por su nombre. Siendo delito y trayendo eso en su celular. Y además, ¿sabes qué? Y estás en la etapa de la adolescencia donde lo más importante es pertenecer a un grupo. Pertenecer a un grupo. Entonces, es cuando se empieza a fumar porque todos fuman. Es porque, entonces, esa parte, nosotros en el corte decíamos, es que sí es muy importante los valores que se le dan. Pero una cosa son los valores y hay que confiar. Y otra cosa es la madurez. Sí, claro. En la etapa de la adolescencia. De por qué, por qué le importa tanto si tienen, si van a dar el pack o no. Sí, sí, si van a tener un like o no. Claro. ¿Qué tiene que ver eso? Empiezan como a ser, a ser muy importantes estas redes que se hacen entre ellos. No estoy hablando de redes sociales, sino de la red real de dentro de la escuela, ¿no? Entonces, yo les he preguntado, bueno, ¿cuál es la importancia de tener el pack? No, pues es que me siento más grande, me siento más feliz, me siento más superhéroe. Más poderoso. Más poderoso entre más packs tengo. ¿Y qué te parece una niña que fácilmente te da su pack? Pues no vale nada. Y te lo dicen delante de las niñas. No vale nada esa niña. Entonces, ¿para qué se lo estás pidiendo? Pero es como la época de nosotros, ¿no? De que la niña facilita, se creyera como un doble juego. Se creía popular, pero entre los niños no valía nada. Exacto. Así es ahora. Idéntico. Pero ahora con el pack. Tú me contaste, Carlota. Sí. No me acuerdo si fue usted tú, la verdad, perdón. De que una vez una mamá así como que toda tranquila. Tú me la contaste. Toda tranquila le dijo a su hijo. Oye, hijo, ¿y tú qué haces cuando te mandan un pack? Por supuesto que ella se acababa de enterar de lo que era un pack y un nudo, ¿no? Y entonces, pero toda tranquila, así haciendo este nudo de su panza. Y el hijo le preguntó, le platicó, vine a mamá, sí me lo han mandado y sí me han pedido el mío, pero la verdad es que a mí no me interesa. Entonces, cuando me lo mandan, pues yo lo borro. Y entonces la mamá estaba asombradísima. Porque ella esperaba una respuesta de, mamá, no sé de qué me estás hablando. Claro. Claro. Y era así. O sea, y qué padre anécdota. Porque entonces esa mamá ha generado la confianza con sus hijos. Sí. Sí, porque ya están hablando en un mismo idioma. Y entonces el hijo ya le está diciendo que no le gusta. Entonces la mamá puede decir, caray, creo que sí hice un buen trabajo aquí, ¿no? Claro. Yo me he encontrado chavos, Pati, de cualquier nivel socioeconómico que te imagines. Y algunos me dicen que están fascinados por los packs y por coleccionar packs. Y cada día están pidiendo más porque eso los hace sentirse poderosos. Y hay algunos chavos también que me dicen, a mí no me gusta. ¿Pero qué haces? ¿Te van a presionar los demás? Pues como que les digo, ajá, sí, ajá, sí, sí te lo mando al rato. Oye, pero, ¿y no te presionan más? La verdad, no, porque cuando tú pones un límite, no te presionan más. Eso me lo dijo un chavo de 14 años cuya casa estaba por la barranca, ¿sí? Porque no le gusta y no está de acuerdo y cree que es poco digno. O sea, es maravilloso. Por supuesto, por supuesto. Y entonces ahí es donde si estás inmersa en la situación de que están viviendo los chavos, puedes apoyar, puedes acompañar, puedes orientar. Claro, claro. Y entonces, si un hijo te dice, ay, mamá, es que puse algo, y nadie me pone likes y le dices, ay, no, no importa. No, cuidado, 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 eso no lo puedes hacer. No, no. ¿Cómo le podemos hacer? A ver, este, ¿qué significan los likes para ti? Es muy importante que tengas muchas amigas y amigos, cuántos amigos tienes acá, los has traído a comer, los conoces, conocemos a sus familias, estás encantado en la vida de compartir tu vida con ellos. Cuando tú subes una foto a una red social, a lo mejor nadie, nadie se ha metido a esa red, a lo mejor algunos amigos, ¿nos vamos a un corte? ¿Nos vamos a un corte? Sí, me viste cara así de, vámonos a un corte. Sí, claro. Si quieres una cita con la psicoterapeuta Patti López Ramos, cédula 30 00 590, comunícate al 36 29 87 80 o envía un whatsapp al 33 14 14 85 47. La psicología le aporta a tu vida comprensión, concientización y soluciones. Continuamos de tú a tú en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de regreso, que el mundo se entere, bueno, que no se pierda el motivo para felicitar a tanta gente bonita que hoy cumple años. Muchas felicidades para Erick Sergio Muñoz Valverde, también tenemos más felicitaciones. Ana Teresa, muchas felicidades. Te mando a felicitar tu esposo, Ana Teresa Baltierra. Muchas, muchas felicidades. Y ¿sabes qué? Vamos a seguir felicitando el estar aquí con vida, el hacer algo bueno con ella y que tú estés con nosotros y también que Carlota Tello esté aquí. Bien, pues seguimos con el tema de la trascendencia de los likes en los adolescentes. Y bueno, ¿qué te parece? A ver, sí, sí. Sí, ya no se nos fue el programa. Sí, ya se nos fue. Estábamos platicando acerca de cuando tu hijo o tu hija te comenta que no ha tenido ningún like y entonces ¿qué le dices? Si subió una foto, si subió un evento a Facebook y nadie le dio like. A ver, pongámonos otra vez en la situación de la realidad. ¿Qué le dices cuando de repente algún grupo a donde pertenece se fue a una fiesta, se fue a una reunión y no le invitaron? ¿Qué le dices? Es exactamente lo mismo. Tenemos que lidiar con eso. Muchas veces lo hemos hecho, ¿sí? No estamos todo el tiempo siendo invitadas a todos los eventos, a todas las fiestas, a todas las casas. O sea, no. Entonces, es exactamente lo mismo. Lo mismo que le dirías, a ver, mi amor. No sé qué pasó, pero seguramente después te vas a enterar. No sé qué pasó en ese momento. Dime, dime. Sí, no, no. Es que qué buena comparación haces. Porque ¿quién no se le ha partido el alma cuando se invitaron a todo el salón menos a tu hijo o a tu hija? Sí, pasa. Sí pasa. Sí pasa. Pero es que es lo mismo que sienten cuando no les ponen like. Exactamente. Por eso no le tienes que decir, ay, no importa, no me vengas con tus cosas. Ay, esa cochina computadora, voy a quitar el internet. No, no, no. Nada de eso. No, no. Es doloroso para ella, es doloroso para él. Lo que puedes hacer es abrazarla, abrazarlo y preguntarle qué significa para él los likes. ¿Cuál es su significado? Es un significado porque ha aprendido que los compañeros, para los compañeros es muy alto el significado, pero para él realmente qué significa, ¿no? Claro. Y qué foto puso, qué evento puso en donde no ha tenido likes, ¿no? Este, platicar un poquito más sobre, acompañarlo, porque no solo sufren por eso, o sea, por muchas otras cosas en la realidad y en lo virtual. Entonces, acompañarlo, ya pondrá otra foto, otro evento que se llenará de likes, ¿no? Claro. Y entonces, eso no tiene que cifrar su autoestima. Su autoestima debe de estar dada por lo que vale él como persona, ella como persona y todo lo que se le ha dado hasta el momento que se presente esta situación. Así es. Y además, ¿cómo? Es una línea muy delgada, porque no se trata de decir, a ver, ¿qué estás haciendo tú que no haces lo de los demás? No, no. Porque entonces, no. No, no, no. O sea, lo estás haciendo borrego, ¿no? O sea, ¿por qué a los otros sí y a ti no? No. O sea, desde tu autenticidad, desde tu dignidad, o sea, esto es tuyo y qué es lo que tú quieres compartir. Claro. Y si a ti te gusta, ponle, o sea, ponle like. Si a ti te gusta, por eso lo subiste. Lo compartes. Está muy bien. Y entonces, mamá, papá, la familia te puede dar un like, pero no necesariamente todo mundo porque tenemos gustos distintos. Oye, ahorita que dices mamá, la familia y demás, digo, a mí me encanta porque ya los chavos ya casi no tienen Facebook, ya se emigraron a Snapchat. Claro. Porque en su Facebook ya está la abuelita, la mamá, la tía. Sí, el Facebook ya, sí. Y también tenemos que ser muy prudentes con eso. Ajá. Con, bueno, yo, desde mi opinión, de no comentar, cuidar lo que comentamos en las publicaciones de nuestros hijos. Claro, sí, claro, claro. Porque de ahí hasta salen apodos. Ay, mi reycito, qué guapo te ves. Y la carrilla está durísima, ¿no? Imagínate a los 14 años. Ajá, claro. Y lo leen todos. También con nosotros tenemos que educarnos a lo que tú vas a ponerle en su Facebook. Claro. No. Es como si lo pusieras en un espectacular en patria o en periférico. Claro. Exactamente. Para que también tengamos cuidado. Y las abuelitas también, ¿eh? Las abuelitas también. Hay ciertas edades en donde por eso no se nos permite estar en la misma red social. Sí, claro. Precisamente por eso. Porque niñas y niños como que les da un poco de vergüenza a la mamá en un momento dado, ¿no? Ay, sí, claro. A todos nos ha pasado. Y nos siguen queriendo, ¿eh? Y nos siguen queriendo. Pero hay una época en que ellos necesitan desprenderse de la madre. Necesitan cortar el cordón umbilical. Es entre los 12 y 16 años más o menos. Pero sí, supervisando como le hace. Claro. Pamela Torre Blanca, ¿verdad? Por supuesto. Que lo está siguiendo. ¿Verdad que está muy bien ella? Por supuesto que sí. Con su aplicación. Claro. Y esa aplicación debe ser una maravilla. Yo la voy a empezar a usar para recomendarla, fíjate. Sí. Hay que conocerla más. Porque hay niñas y niños que se duermen con el celular a los 10 años. Sí. Qué necesidad, digo yo. Qué necesidad por el... Tienes comodidad para la mamá también porque está el despertador. Pues sí, pero más vale que lo despiertes tú. Claro. Que lo dejes toda la noche con el celular. Yo conozco casas y voy a balconearme. Incluyéndome. Muy mal, muy mal. Pero yo de repente me es más fácil poner en el chat familiar, ya bájense a comer. Mira, y se bajan rapidísimo. A que esté gritando, ya, Dani, Alex, bájense a comer. Digo, también es cómodo. Sí, claro. Pero hay que saber usarlo de una manera benéfica para todos y sobre todo para ellos. Sí, por supuesto. De veras que sí lo hago. Perdón, perdón. No, sí, sí, sí. No, yo creo que yo también lo he hecho. Y con el teléfono también. Ahorita estoy hablando a cenar. O sea, claro. Ajá, y le hablas al celular porque ahí se contesta. Bueno, entonces, vamos concluyendo. La trascendencia en los adolescentes de un like o no. Y bueno, nos ampliamos más. Es muy importante, es muy importante tener muchos amigos en las redes sociales. Sí, para ellos es importante. Entonces, no lo minimices. De repente, puede ser que, como habíamos dicho, a veces no se tengan los likes que se quieren, pero tampoco es como para deprimirse mucho. Hay algunos chavos, por ejemplo, de 15 y 16 años que me han dicho, oye, las niñas con tal de conseguir likes se van quitando la ropa. Eso no está bien. Eso no es digno. Pero así muchos de mis amigos, que están bien loquitos, les ponen muchos likes y entonces ellas se van quitando la ropa. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Claro, o las fotos demasiado sexys. Demasiado sexys. Que no van acorde a su edad. Exacto, también. Entonces, ¿por qué México es el principal productor de pornografía infantil? Porque lo que subes a la red, lo que subes a las tics, es propiedad del mundo. Deja de ser de tu propiedad. Es que es mi foto, yo la puse, yo la quise poner, ya no es tuya. Es más, en Face y en otros, en otras redes, dice una cláusula, ¿no? Lo que tú subas aquí ya no es tuyo. Claro. Ya es del mundo. Entonces, si quieres que el mundo lo vea así, ¿sí? Ya no es de tu propiedad. Y en WhatsApp es igual, ¿eh? Y en WhatsApp es igual. Con los packs y los nudos. Sí, sí, sí. Ya no son tuyos. Y aparte, el internet tiene memoria permanente. Sí. Entonces, si te atreves a subir eso, es para siempre y para el mundo. ¿Estás de acuerdo? Claro. O no estás de acuerdo. Claro, claro, claro. Y nunca te pones a pensar, ¿qué va a pasar? Ahorita puedes tener 13 años y cuando tengas otros 20, que tengas 33, y seas una super ejecutiva o un... Claro. Vaya, un hombre o una mujer de 33 años, la pueden sacar, ¿eh? La pueden sacar. Sí, claro. Y entonces, ¿cómo te vas a quedar, no? Que la muestren en tu trabajo, con tus jefes, con... O sea, imagínate, ¿no? Es estar jugando con fuego un poquito, ¿eh? Porque te puedes quemar, fácilmente te puedes quemar. Y además, estamos contribuyendo a que esas fotos sean vendidas por pederastas a nivel internacional y sean como ganancia de ellos mismos, ¿no? Pero hay mucha producción de pornografía infantil en México. Y así hay que decirlo. O sea, yo... Así hay que decirlo. A mí lo que me ha funcionado mucho es decir, si tú lo que estás subiendo y poniendo en tu WhatsApp la foto, te gustaría que todo el mundo lo viera en el periférico o en Plaza Patria o en... Ajá. En un espectacular. En un espectacular. A estar ahí presente. Y también yo creo que es importante que sí tengamos una comunicación directa con nuestros hijos por medio del teléfono. Pero no se vale que si mi hijo se va a una reunión con sus amigos de 7 a 11 de la noche, yo le esté llamando cada media hora. Ay, sí. Va a apagar el teléfono. No lo hagas. De verdad, desesperan mucho esas mamás que están cada 20 minutos, cada media hora hablando. ¿Con quién estás? ¿Dónde estás? ¿Sigues en la casa? Sí. Hay que confiar. Ahí es la confianza al chico. Sí, claro. Ahí sí es la confianza al chico. Entonces, ¿qué tipo de educación le diste? ¿Qué valores le diste? Tienes que estar segura de qué es lo que hiciste con tu hijo. Ajá. Bien, acá nos están felicitando por el programa. Hola, buenas tardes, felicidades, buen tema. Un comentario nada más. Las redes sociales ya son parte del currículum. Sí, eso también. Sí, claro. También. Ya, vas a pedir trabajo. Sí. Y lo primero que hacen es googlearte, sale tu Facebook. Y yo le insisto, yo hace como un año tuve aquí a unos chavos, entre ellos mi hijo. Como decían, es que tenemos que cuidar, salir en el Facebook con el vaso rojo. Porque el vaso rojo todos sabemos que es de fiesta. Claro. Y que trae alcohol adentro. Ajá. ¿No? Porque ya en el currículum, o sea, ya se meten, ya sale. También, buenos saludos a todas las personas que nos están comunicando con nosotros. Gustavo Cuellar también acá. Bueno, muchas, muchas gracias por sus comentarios. Ya no alcancé a leerlos, pero gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? Nos encuentran en Fundación Paz, en el 3642-2803, en Tejiendo Redes, en el 3125-2286. Sigo en las dos asociaciones, trabajando mucho. Uno. En Facebook están como Fundación Paz con S. Fundación Paz con S. Y Tejiendo Redes también. Perfecto. ¿Me repites uno de los teléfonos un poquito más lento? Sí, como no, 3642-2803. Carlota, siempre es un placer tenerte aquí. Igualmente. En tu casa. Sí, muchas gracias. Sí, por eso yo, igual se van a poner celosos los otros colaboradores, pero bueno, este era su espacio también, ¿verdad? Claro. Y compartimos muchas noches. Pues muchísimas gracias, Carlota. Gracias a ti. Gracias, Juan Ruiz, que estás en Controles. Gracias a quien me están siguiendo a través de Facebook Live y a los que están en Les 40 y a los que están en las aplicaciones. Gracias a Rosy Muñoz por hacer posible que estemos hablando de tú a tú el día de hoy. Quédate, escucha a Ruth León con el programa de nutrición, ¿verdad? Es el que estás escuchando después del mío. En línea. Exacto. Así. Hasta mañana. Te mando un abrazo enorme y tenemos una cita a las 7 después del noticiero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.